En México y en todo el mundo es una situación siempre dinámica. Sabemos que en este momento tenemos una situación que puede ser cambiante en cualquier momento. Las enfermedades emergentes siempre son el reto para cualquier autoridad sanitaria en el mundo. Y afortunadamente para México, yo creo que en el 2012 el evento de influenza aviar y en el 2013 el evento de diarrea en cerdos ha sido los retos más cercanos, más recientes. La estabilidad de la sanidad en el mundo, en los países, está basada en los servicios veterinarios, la buena interacción con los productores para establecer las medidas de prevención, de detección y de control de las enfermedades. En eso se basa una buena condición sanitaria de los países. ¿Qué tanto el porcentaje del ganado tiene buenas condiciones? Es un alto el porcentaje y se mide más bien por la presencia de las enfermedades. Se clasifican las enfermedades, las que son de importancia sanitaria, de importancia económica. Y para México, la zagarpa tiene, en caso de bovinos, campañas nacionales contra la tuberculosis bovina, la brucelosis de los animales, la rabia paralítica bovina y la garrapata. De esta manera, a estas enfermedades que son de importancia, tanto sanitaria como económica, se atienden como campañas nacionales. Y además tiene infraestructura para atender las enfermedades emergentes, que son las que de pronto surgen como un caso atípico, un caso sobresaliente. México tiene una infraestructura de primer nivel, es comparable con las que cualquier país desarrollado tiene, y creo que de eso es parte de la fortaleza de México, el tener buenos servicios veterinarios. ¿Para un producto es caro de solucionar las enfermedades? Sí, siempre será caro atender enfermedades, siempre será mucho más barato prevenirlas. Siempre es mejor establecer los programas de prevención, de detección, de vacunaciones, que permitan hacer una prevención de la enfermedad. Siempre será más caro atenderlas, tratarlas, porque implica eliminación de ganado, implica establecer medidas adicionales de sanidad, de desinfección, el tiempo que tardan en recuperarse los centros de producción después de que pasa una enfermedad. Entonces no hay mejor peso invertido que en la prevención.